como damos raza como damos este próximo vídeo por aquí hice un tema que se llama rosa valencia al estilo de tropical del bravo una cumbia por ahí muy conocida mucha gente la grabó antes y después de él creo de esta agrupación pues vamos a sacarla aquí más o menos al estilo de tropical del bravo está originalmente en el tono de mi bemol en acordeón de fa así lo vamos a sacar aquí así que espero que les guste y esto como siempre en tiempo normal lo voy a sacar en tiempo normal lo que es la introducción y los adornos y después lo voy a explicar en tiempo espacio tropical del bravo en tono de mi bemol acordeón de fa si tienes acordeón de mi sería re mayor si tienes acordeón de sol sería mayor dice más o menos así no posible más o menos raza vamos a lograr en tiempo no sólo en tiempo en segmentos el primer segmento que vamos a trabajar es básicamente estás tocando lo que dice la canción las avancias mujeres hermosas una vez más no 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 ¡Gracias! ¿Qué va a hacer? ¿Se repite otra vez? ¿Lo mismo otra vez? Luego sigue Su caballera tan esplendorosa Sus bellos ojos que me sembran Eso ¿Ves? ¿Ves? Ya es donde hace la parte para regresar ¿Va a hacer? Su caballera tan esplendorosa ¿Va a hacer? un pasito para ver el principio intenten usar los dedos que estoy usando otra vez a rapido el himno sonido 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 Básicamente ya sigue la cantada Cuando está cantando, pues básicamente no está haciendo nada más que jugando con los acordes Primera, segunda, tercera Rosa Valencia, mujer hermosa Rosa Valencia, mujer hermosa Rosa Valencia, mujer hermosa Rosa Valencia, mujer hermosa La segunda, terarara la primera Rosa Valencia como tú bailas Tercera,losegunda, era la guitarra Rosa Valencia, Rosa Valencia, Rosa Valencia y esto no se va a ir y esto no se va a ir y esto no se va a ir Tera tere, tera tere ok Mosa valencia, cuando tú bailas Lo que estoy haciendo es una séptima Mosa valencia, cuando tú bailas Una séptima de, lo que viene siendo No preparación a tercera en mi mundo Mosa valencia, cuando tú bailas No dejes de estar llena mi guitarra De la primera y la séptima Tercera y luego Mosa valencia, cuando tú bailas una preparación ahí, si la quieres meter no la tienes que meter, pero básicamente ahí lo que estás haciendo nomás es estar jugando con los acordes, primera, segunda, tercera, preparación a tercera y esto, nomás, cuando estás jugando o cuando estás cantando tú puedes estar más presionándolos, puedes hacerlo de esa forma o jugar, o si no, y pues básicamente nomás es cuestión de saber primera, segunda y tercera de cada, de esta escala de mi bemol, si no te lo sabes, primera es mi bemol, segunda es si bemol, mi tercera viene siendo la bemol, mi bemol, primera, segunda de mi bemol es si bemol y tercera es la bemol, es todo lo que tienes que saber ahí, si no te sabes, las primeras, segundas y terceras de cada escala o de cada tono, deja un comentario y yo te mando el enlace, ok, oigan aquí a mi canal, aquí tengo todo eso, ok, seguimos, después él hace otra música y luego hace otra es tercer música, tercer música hace como un tipo solo, improvisación, es una improvisación que no está difícil de hacer, básicamente nomás está jugando con los acordes de primera y segunda, básicamente lo que está haciendo ahí nomás es ahí básicamente lo puedes hacer tú la vez que tú quieras prolongar ese solo y hacer otras cosas más, este, más perronas ahí si quieres no se va a apagar 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 Luego sigue ya Y después se acaba con un golpe 1, 2, 3 Rosa Valencia cuando tú bailas no dejes de sonar Mi guitarra 1, 2, 3 Un acorde de mi emol Es cuestión de si la quieres sacar así como está ahí O la puedes hacer diferente Pero así es como está grabada Rosa Valencia cuando tú bailas no dejes de sonar Mi guitarra Y básicamente es todo Gracias, espero que les haya gustado Dejen comentarios, sugerencias Dejen sus saludos Suscríbanse al canal para mirar más videos Voy a estar subiendo más videos más seguido Y pues échale ganas a la acordeón raza Grupo adelante